hola muy buenos días aquí les presento para los que no conocen el set de baño clásico un producto que está ahorita disponible muy bonito trae pues podríamos decir tres piezas trae un dispensador de jabón trae para los cepillos lo podemos ver y tiene este este es el cesto en la parte de aquí abajo podemos miren presionar y se apertura la tapa lo que tiene aquí en la parte de en medio esto también se retira miren le podemos poner fácilmente una bolsita y lo introducimos y lo bonito pues como ya lo hemos visto es esto es muy elegante este tiene en color café parece tipo mimbre pero es es plástico la verdad un producto súper recomendable es de un tamaño no tan grande pero muy bonito y yo creo que va a ser un juego precioso en los baños saludos y espero sus comentarios